Con la intención de evitar cualquier accidente en la pista de hielo instalada en la colonia Zitlalmina, el gobierno de Ixtapaluca ha dispuesto la presencia de paramédicos y bomberos. De esta manera es como los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que acuden desde temprana hora a patinar sobre hielo pueden estar seguros de que en caso de sufrir algún incidente serán atendidos de inmediato. Va muy bien, de hecho hemos tenido mucha demanda, la gente nos ha recibido bien. Diario tenemos aproximadamente 800 visitas, abrimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Somos en total 19 personas, son 10 aquí afuera ayudando y recibiendo a la gente, poniendo patines, recogiendo zapatos. Y aquí adentro, como pueden ver, pues están los compañeros que están ayudando a la gente a levantarse, si se llegan a caer, a ayudarles a patinar, a que aprendan un poco de todo esto y se lleven un buen saludo. Por la cantidad de gente que acude a patinar en la pista de hielo, el personal de auxilio se encuentra desde el primer minuto en que comienzan a ingresar los ciudadanos hasta que deja de funcionar el lugar. Hasta el momento, dentro de lo que cabe, saldo blanco. Golpes, nada con algo que tengamos que hacer un traslado. Los dos, nada más que me caes. Es divertido, aunque la verdad sí da un poco de miedo sentir que te caes. Esta pista de hielo de la colonia Citlalmina continuará funcionando hasta mediados del mes de enero del 2016. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.